Bienvenidos a nuestros servicios informativos, hoy es jueves 8 de noviembre, aquí comenzamos el repaso de las noticias más destacadas de esta jornada. La pista multideportiva del pabellón de Sabinillas está siendo mejorada durante estos días, según pudieron comprobar ayer los mismos responsables municipales que destacaron que se realizan labores para la colocación del pavimento deportivo de caucho en la pista de este recinto. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, el concejal de Infraestructura y Obras, Antonio Barragán, el Edil de Deportes, Agustín Vargas y Marcos Ruiz como responsable del área de Hacienda, se han personado en el Complejo Deportivo de Sabinillas para comprobar los trabajos que se están llevando a cabo en el recinto. En estos momentos se están realizando labores de pavimentación de la pista multideportiva del pabellón cubierto para posteriormente equiparlo. La actuación se centra en ejecutar in situ un pavimento deportivo sintético con caucho, así como dotar de equipamiento a la pista multideportiva para que pueda ser utilizada adecuadamente. La zona objeto de la adecuación ocupa una superficie aproximada de 1.215 metros cuadrados. Se realizará tratamiento sobre el actual pavimento para permitir la unión del actual con el pavimento deportivo a ejecutar, además del marcaje y pintado de líneas de la pista deportiva. Asimismo, se dotará de dos porterías de fútbol sala o balonmano, dos canastas electrónicas de baloncesto que irán colgadas mediante raíles a la estructura del techo y marcador multideporte, como indicaba el delegado de deportes, Agustín Vargas. Estamos en el pabellón polideportivo de Sabinillas, en una nueva realidad, en un nuevo trabajo conseguido después de mucho tiempo de esfuerzo de trabajo, no solo de la delegación de deportes, sino de la delegación de infraestructura, desde la alcaldía, para conseguir este pabellón de submúltiples de Sabinillas y polideportivo. Como veis, estamos aquí montando el suelo, va a ser pronto una realidad, el plazo de ejecución de obra aproximadamente, pues de dos meses aproximadamente, queremos tenerlo para primero de año. Como veis, se van a preparar para jugar tanto al baloncesto, como a fútbol, como tenis, como a bolibol y balonmano. Cinco disciplinas deportivas que el pabellón de Sabinillas, del Manilva, lo tenemos bastante utilizado, porque lo utilizamos todos los días, para que puedan compartir la utilización y aparte, pues abrirlo al público en general, que hay muchos también aficionados, sobre todo al fútbol sala, que no tienen su espacio donde jugar, sobre todo los días que llueven y que están peor del tema del clima. Como veis, seguimos cumpliendo, para mí es una gran satisfacción, después del paso de la piscina, que costó mucho esfuerzo y mucho trabajo, después de muchos años, pues volvemos a equipar ahora mismo el pabellón polideportivo aquí de Sabinillas. Invitaros a pasar por aquí, cuando esté terminado, invitaros a utilizarlo, porque va a ser un pabellón a la altura de los mejorcitos que hay por Málaga, según nos dicen las personas que han cogido la obra en la licitación, y espero que sea de vuestro gusto y seguiremos trabajando para conseguir lo que nos propusimos a principios de legislatura. Tanto mi compañero Antonio como yo nos propusimos darle un cambio en la imagen deportiva y esta es una de sus muestras. El concejal de Infraestructura y Obras, Antonio Barragán, resaltó la buena calidad de las instalaciones y su adaptabilidad a todo tipo de personas. Desde la declaración de infraestructura que dirijo como concejal, desde que entramos hemos intentado de ir cambiando un poco la fisionomía de nuestro pueblo, y en este caso le ha tocado al pabellón de uso múltiple de Sabinillas, y ahora podrán contar todos los vecinos con unas instalaciones de primer nivel. Ya vimos en su día que albergamos uno de los acontecimientos más grandes que se ha podido dar, y ahora contamos con una de las pistas mejores diseñadas de toda la Costa del Sol, como he dicho. Agradecer al equipo de Infraestructura, en este caso a Elena Marque como técnico, que ha sido la que ha puesto mucho empeño para que esto fuera una realidad, y sobre todo felicitar también a la gente, a los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, que podrán disfrutar de unas instalaciones de este tipo. Todo cuenta con una certificación y una homologación, y apto para todo tipo de personas, tanto niños, niñas, personas mayores, incluso gente discapacitada, porque están preparados y reúnen todas las condiciones que marca la federación. Por su parte, el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, se mostraba muy satisfecho de poder ofrecer estas instalaciones en perfecto estado a los vecinos de la localidad. Precisamente, yo creo que es una de las asignaturas pendientes el tener unas instalaciones acordes para hacer cualquier evento deportivo de entidad en nuestro municipio, y lo vimos con ese partido que tuvimos, Real Madrid Olimpiaco, y este acondicionamiento de estas pistas va a venir condicionado para que cualquier evento deportivo de entidad, de nivel en nuestro municipio se pueda desarrollar sin ningún problema. Pero no es más, vamos al día a día a que los niños y niñas de nuestro municipio, las escuelas municipales tengan un sitio adecuado para hacer sus prácticas deportivas, baloncesto, tenis, fútbol, sala y todos los deportes que implica una pista polideportiva como la que se está terminando en esta ocasión aquí en la ciudad deportiva de Sabinillas. El primer edil también comentó que se está estudiando la posibilidad de dar mayor funcionalidad a este espacio, convirtiéndolo en un pabellón de usos múltiples. Te amo del equipo de gobierno, yo como alcalde, el que sirva para otro tipo de actividades aquí en Sabinillas, tener un pabellón multiuso, como se diría. Estamos viendo la posibilidad con la empresa de tener unas lonas adecuadas para ese tipo de actividades, ferias de muestras, comidas para diferentes asociaciones, bueno, abrirnos un poco el abanico para utilizar y darle más funcionalidad al pabellón. El importe de los trabajos que se están realizando ascenderá a 47.690,85 euros para el firme de la pista y de 16.370 euros para el equipamiento deportivo.